En la W, el reporte coronel. Daniel, 727, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Hay un desarrollo importante dentro del caso que llevó a la cárcel al senador Eduardo Pulgar por ofrecerle 200 millones de pesos a un juez de la república. Pulgar reconoció que lo hacía para ayudarle a los amigos de la universidad que le ayudaban, entre comillas, con becas, con puestecitos y con un billetico. Cuando el condenador senador se refería a los amigos de la universidad, estaba hablando de Luis Fernando Acosta Ocío, un poderoso hombre de barranquilla que, pese a las evidencias, sigue libre e impune. Pues bien, la noticia es la siguiente. En las últimas horas, el reporte coronel conoció una resolución emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que ordena la variación de la asignación del caso contra Acosta Ocío. El proceso venía tramitándose en la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que Acosta Ocío no goza de ningún fuero especial. La resolución que ustedes pueden ver a partir de este momento, en la página de la W, dice textualmente, abro comillas, la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos cuyo esclarecimiento se pretende, por ello resulta procedente variar la asignación del radicado a fin de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad y eficacia en la administración de justicia. Por tal razón, la fiscal le quita el caso a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se lo entrega a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Con su decisión, la fiscal general espera que finalmente se resuelva el proceso que llevó a la cárcel a un senador de la República por ofrecerle 200 millones de pesos, 200 barras a un juez, pero que ha tenido libre de todo mal al presunto beneficiario de este delito. El 30 de mayo de este año estaba citada la audiencia para imputar a Luis Fernando Acosta Ocío por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, la diligencia fue aplazada por petición de la defensa y aún no se ha fijado una nueva fecha para imputarlo como determinador del fallido intento para comprar a un juez para que decidiera a su favor el multimillonario pleito. La Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla facturan al año una suma cercana a los 80 mil millones de pesos. En el año 2021, Luis Fernando Acosta Ocío y un allegado suyo llamado Boris Rodríguez denunciaron que Pulgar los estaba extorsionando. Esa denuncia pasó de fiscalía en fiscalía y no prosperó. Sin embargo, unos meses después, en 2022, Pulgar decidió declarar a favor de Acosta Ocío afirmando que apenas lo había visto en reuniones gremiales y que lo conocía muy poco. El propio Acosta fue grabado por el juez cuando reconoció que él estaba detrás de la gestión del senador Pulgar para ayudarlo con el juez, aunque insistía en que no estaba detrás de la oferta de los 200 millones. Acosta ha señalado al juez Andrés Rodríguez Cáez que no aceptó el soborno del senador Eduardo Pulgar y que tuvo que exiliarse para ganarse la vida como obrero de haber recibido plata de su contraparte. También ha dicho que yo, que fui el periodista que denunció los hechos, recibí plata del Hospital Metropolitano, lo cual, reitero, es totalmente falso. Esta decisión de la fiscal general abre la esperanza de que finalmente la justicia procese a este hombre muy poderoso que lleva años sin castigo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.